La zona adyacente al antiguo terminal de Macas y Mercado Municipal se está tornando poco a poco en una zona roja de la ciudad sin que las autoridades encuentren una solución definitiva y práctica. En estas calles suceden muchas cosas al margen de la ley. La verdad que el día sábado se acercaron una pareja, es un señor y la señora con un bebé. Se acercaron e intentaron robarme dos teléfonos a 51, pero ventajosamente hubo una persona que les vio, me ayudó a sacarle los teléfonos y les recuperé. Entonces, como la policía no es ausente por estos lados, entonces toca actuar uno mismo y la verdad que tuve que darle como un bate al señor para... y se corrió, pero recuperé, es lo importante. Y le solicitaría por favor que la policía, la policía tiene que andar por estos lugares, esta calle Amazonas mismo que es ya zona roja, es peligrosa. Y este lunes por la mañana, ante la vista y paciencia de todos, se protagonizaron riñas callejeras. Gracias por la oportunidad de poder hacer que la gente escuche el sentimiento de nosotros, gente que hemos vivido muchos años acá y ver en qué situaciones se encuentra nuestra linda ciudad. Imagínense acá, frente a Marco Belén, en la antigua terminal terrestre, hace unos 45 minutos, peleando entre chicas de las que pasan por ahí, y hubo el apuñalamiento a una chica. Llegaron los señores de la policía, solamente recibieron amenazas, recibieron insultos, y lamentablemente no hubo ninguna detención. Hace unos 10 minutos, usted palpó, estimado señor periodista, de igual manera aquí una pelea callejera con arma blanca, de igual manera los señores de la policía nacional no hicieron ninguna detención. No llamo la atención, sino a la conciencia ciudadana. Nosotros debemos de actuar ya acá en el centro. No podemos permitir nuevamente, vuelvo a repetir señor periodista, de que estas cosas se sigan dando en nuestra bella ciudad. En verdad está quedando limpia, pero estos aspectos dañan totalmente, hacen correr al turismo, hacen correr a la gente, las personas, mujercitas, asustadas, corriendo ahí. No podemos seguir permitiendo eso. La ciudadanía ve alarmada esta situación y está perdiendo la paciencia. En los paraderos de las esquinas que hacen las señoritas prostitutas, ellas están haciendo ese desorden al hacer las señas para tener sexo delante de las señoritas, de niños, sin respeto a la moral de nosotros que merecemos. Entonces yo creo que alguna vez el señor alcalde ya dijo que posiblemente ya que desaparezcan esas personas, pero hasta ahora se ha visto. Y otra de que no hay respeto a la ciudad. A la ciudad tenemos que respetar a todas las personas que vienen para acá a dar una imagen, lo que Macas necesita. Creo que alguna autoridad tiene que aportarse eso de que ya prohibir en los hoteles y dar entrada a esas personas, porque si es que una autoridad fuera a revisar cuando van a tener sexo con las parejas, esas habitaciones que alquilan es sumamente antisanitarias. Quisiera que vayan a inspeccionar tal vez. Los robos también se han incrementado. Uno de ellos en un local comercial ubicado en la calle Domingo Comín. Hace tres días tuvimos inconvenientes, hace tres días vine, abrí el local, como siempre tengo la costumbre, hay dos localcitos en los que yo trabajo, siempre hago el otro localcito, tengo de gorritas, la abrí. Ahí sucede que abro y a lo que abro veo el techo que estaba en una parte rota. Se me hacía un poco raro, así yo digo, porque como para que esté un gato por ahí andando, el techito se cae para abajo y no había nada. Se me hacía un poco raro, si lo cogí, abrí de costumbre. De ahí en el instante que vengo y abro el local de aquí en el almacén, el que estoy ahorita, lo abro y encuentro este... sucede que encuentro el tumbado, el tumbado no estaba. El tumbado lo han sacado y veo los cartoncitos de la mercadería que tengo, de unos celulares, de unos audífonos, lo encuentro tirado en el piso, todo. Tirado en el piso, todos han ido sacando los cartoncitos, solo los cartoncitos han ido dejándole. Los cartoncitos, he ido llevando un poquito de teléfonos. Tenía una computadora, la cual era una herramienta de trabajo, con la que utilizaba, se han ido llevando la computadora, dinero en efectivo, que tenía un poquito de dinero en efectivo, se han ido robando de la caja y se han ido robando por ahí mismo, han salido por el tejado alzano en el tumbado. Por ventaja, ya se ha detenido al presunto causante del perjuicio. Gracias a Dios, si ni bien nos enteramos de lo sucedido, acudimos a las autoridades, acudimos a la policía y gracias a ellos nos ayudaron un poco y dimos con el paradero de los delincuentes. Ya están detenidos. Ayer teníamos una audiencia, teníamos una audiencia, ahí en el que quedábamos así, quedábamos y ya está detenido. El presunto es el tanto. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Primer Informativo Digital de la Provincia.